En ocasiones, el mundo esconde historias que desafían la razón y la comprensión. Imagina a una joven aparentemente común, cuyo pasado guarda secretos tan oscuros que hasta ella misma desconoce. Esta enigmática joven, cuyo nombre era sinónimo de dulzura y amabilidad, creía que sus sueños podían hacerse realidad. Pero, a medida que su historia se desarrolla, te darás cuenta de que los destinos pueden torcerse de formas que jamás podrías ni imaginar. Hoy, nos adentramos en un laberinto de identidades ocultas, relaciones tóxicas y eventos trágicos que durante años trajeron de cabeza a los investigadores y que te mantendrán en vilo. Esta es la historia de Sharon Marshall. Rubia, de ojos claros, dulce y amable. Así describían quienes conocían a la joven Sharon, quien, huérfana de madre, desde muy joven dedicaba su vida a cuidar a su padre enfermo. A pesar de sus condiciones familiares, Sharon se graduó en 1986 de la escuela secundaria con muy buenas notas, lo que hizo que destacase por encima de sus compañeros. La joven tenía un sueño, llegar algún día a trabajar para la NASA. Y gracias a sus calificaciones, el Instituto de Tecnología de Georgia le concedió una beca para estudiar Ingeniería Aeroespacial. Sin embargo, sus sueños nunca consiguieron hacerse realidad y estos se vieron truncados por una vida llena de desgracias. Al poco de terminar el instituto, Sharon comenzó una relación con Michael Hughes, un hombre mucho mayor que ella. A pesar de esto, ambos decidieron mudarse a Florida para empezar así una nueva vida en pareja. Al poco tiempo de llegar a la ciudad, Sharon se quedaría embarazada de su hijo Michael. Tras esto, su novio decidió que lo mejor era que ambos se casasen, para que así Michael pudiese también tener derecho sobre el niño. Por eso, tras el nacimiento del bebé en 1989, la pareja contrajo matrimonio. Sin embargo, este matrimonio no tuvo nada de romántico, ya que como dije, la única razón que llevó al hombre a casarse con Sharon fue el poder darle el nombre al bebé y que constase que él era el padre. Pero su relación tóxica y sus problemas de pareja continuaron en el tiempo. La joven, pese a haber sido una estudiante brillante, acabó trabajando como bailarina erótica en un club de alterne de la ciudad. Este no era ni de lejos el trabajo que Sharon hubiese deseado, pero le permitía llevar dinero a casa y su marido no solo parecía estar de acuerdo en que ella trabajase en aquel lugar, sino que hasta cierto punto era éste el que la obligaba a ir allí. A pesar de todo, Sharon pudo sacar el lado positivo de trabajar en un lugar así. En el club, conoció a Cheryl Comezzo, una joven de 19 años que, al igual que ella, trabajaba como bailarina. Ambas chicas entablaron una muy buena amistad y en muchas ocasiones Cheryl intentó animar a Sharon para que ésta dejase a su marido y comenzase así una nueva vida. Pero Sharon se negaba a dejarle, afirmando de que si lo abandonaba, éste la buscaría y la mataría. A pesar de la fuerte amistad que mantenía su esposa con Cheryl, Michael no soportaba que las chicas pasasen tiempo juntas. El hombre consideraba a Cheryl un estorbo en su relación y afirmaba que ésta solo metía ideas absurdas en la cabeza de Sharon. Esto provocó que, en muchas ocasiones, Michael y Cheryl mantuviesen fuertes discusiones. Pero más adelante seguiremos hablando de esta relación entre Michael y Cheryl, ya que es bastante relevante para la historia. Pero para no salirnos del guión, de momento vamos a centrarnos únicamente en Sharon. Mientras trabajaba en el local de Alterne, Sharon pudo conocer a otro hombre con el que planeaba huir, a pesar de todas las advertencias de su marido. Sin embargo, su intento de huida se vio truncado debido a un accidente de tráfico en el cual Sharon recibió un fuerte traumatismo que la dejó inconsciente y del cual nunca pudo recuperarse. Este accidente había consistido en un atropello con fuga y el responsable nunca fue identificado. Como dije, la joven nunca logró recuperarse de este accidente y permaneció postrada en cama cinco largos días hasta que finalmente falleció. Al principio, tanto sus amigos como sus compañeros de trabajo acudían a la casa de la familia para verla y poder estar con ella. Pero Michael pronto prohibió estas visitas negando que pudiesen ver a su mujer. Por otra parte, los médicos eran optimistas respecto a la recuperación de Sharon, ya que ésta estaba mostrando señales de mejoría e incluso llegaron a afirmar que la chica se encontraba fuera de peligro. Pero curiosamente, Sharon falleció. Obviamente, este hecho desató todas las alarmas y los médicos comenzaron a sospechar que su muerte no se debía únicamente al accidente, sino que ésta podría tratarse de un homicidio, ya que el traumatismo que presentaba estaba mejorando y éste no podría ser la causa de la muerte. Pero debido a la falta de pruebas que involucrasen a una tercera persona, la muerte de Sharon Marshall permaneció siendo un misterio. Pero éste no sería ni de lejos el único misterio que envolvería la vida de Sharon. Toda su vida, desde su infancia, estuvo repleta de misterios e incógnitas que durante años y décadas trajeron de cabeza a los detectives. ¿Por qué? ¿Quién era realmente Sharon Marshall? Tras su muerte, la policía descubrió que Sharon era uno de los tantos alias que la joven había estado utilizando a lo largo de su vida. Los investigadores descubrieron que la chica había utilizado otros nombres falsos, como Tonya Down, Susan Davis o Tonya Hughes, entre muchos otros. Esto desconcertó mucho a los investigadores. ¿Por qué una chica tan joven, desde su más tierna infancia, habría estado escondiendo su verdadera identidad? Lo cierto es que ni la propia Sharon conocía su pasado. Desde pequeña, la joven había crecido junto con su padre, Warren Marshall, quien supuestamente estaba gravemente enfermo. Desde niña, Sharon debía llegar a casa antes de las 4 de la tarde, para poder así cuidar a su padre, por lo que no tenía permitido salir con sus amigos y su círculo social era muy escaso. Sus excelentes calificaciones y su comportamiento ejemplar en el aula, impidieron que nadie del entorno prestase atención a las contradicciones de su historia. La chica había comentado que su madre había muerto de cáncer cuando ella era muy pequeña. Sin embargo, a otros les había contado una historia totalmente diferente, alegando que su madre había fallecido en un accidente de tráfico. Cuando las preguntas sobre la vida privada de la chica comenzaban a ser más evidentes, Sharon y su padre desaparecían de la ciudad, cambiando una y otra vez su identidad. Es decir, ni Sharon era Sharon, ni su padre Warren era Warren. Como os podéis imaginar ya, el nombre de Warren Marshall también se trataba de un alias. Pero para poder hablar de la identidad de Warren Marshall, tenemos que hablar también de la identidad de Michael Hughes, ya que ambos son la misma persona. Es decir, el hombre que crió a Sharon desde su niñez, finalmente acabó casándose y teniendo un hijo con ella. Por suerte para los investigadores, unos meses después de la muerte de Sharon, su marido llamó en repetidas ocasiones a la aseguradora para poder cobrar así el seguro de vida de su mujer, el cual había contratado en su nombre varios días antes de su muerte. Desde la aseguradora se negaban a pagarle la indemnización, pues el hecho de que Sharon hubiese muerto al poco tiempo de haber contratado el seguro, era lo suficientemente extraño como para investigarlo en más profundidad. Michael llamó una y otra vez tratando de mantener oculta su identidad y dando decenas de nombres falsos, hasta que, finalmente, llevado por la desesperación, cometió un grave error dando su verdadero nombre, Frank Delano Floyd. Frank era un criminal con una historia repleto de crímenes. En 1962, a la edad de 19 años, el hombre fue condenado a una pena de entre 10 y 20 años por secuestrar a una niña de 4. Floyd consiguió huir de prisión durante un traslado en el vehículo de la penitenciaría, pero nuevamente sería atrapado tras robar en un banco. En 1972, fue puesto en libertad y casi de inmediato intentó secuestrar a otra mujer, esta vez en una gasolinera. Tras esto, fue arrestado, pero alguien pagó su fianza y consiguió salir en libertad. Aún así, este tenía que acudir al juicio, pero jamás se presentó en la corte, por lo que se emitió una orden federal de búsqueda y captura, pero este nunca fue atrapado, ya que a partir de este punto, Frank comenzaría a utilizar nombres falsos y alias. A medida que los investigadores fueron conociendo el pasado oculto de Frank, estos comenzaron a sospechar que Sharon podría haberse tratado de alguna víctima que habría sido secuestrada entre 1970 y 1980 por este hombre. Sin embargo, era prácticamente imposible determinar dónde se había producido este secuestro, ya que el hombre había estado moviéndose por todo Estados Unidos. Una vez que Frank fue arrestado, el hombre se negó a hablar. No estaba dispuesto a confesar ninguno de sus crímenes, pero todo esto cambiaría cuando, en 1995, un mecánico de Kansas compró un camión de segunda mano en una subasta. Este camión había sido propiedad de Frank y, en su interior, el nuevo propietario se encontró horrorizado con más de 90 fotografías, en las cuales, en la mayoría, había una mujer golpeada y maniatada. Esta mujer era ni más ni menos que Cheryl Comezzo, la amiga y compañera de Sharon. Como había comentado, la relación entre Michael y Cheryl era pésima. Ambos solían tener fuertes discusiones y ninguno se soportaba. A pesar de ello, en 1989, Cheryl y los que por aquel entonces eran Michael y Sharon decidieron hacer un viaje en barco en donde, nuevamente, ambos se vieron envueltos en una fuerte discusión. En esta ocasión, Cheryl, quien estaba bastante enfurecida, decidió revelar uno de los tantos secretos que escondía Michael para poder así vengarse de él. Por lo visto, Sharon, al ser el único sostén familiar, recibía ciertas ayudas del gobierno, pero tanto ella como su marido habían estado haciendo diversas transferencias bancarias para que pareciese que económicamente estaban mal y poder seguir así cobrando estas ayudas. Cheryl estaba al tanto de toda esta situación y, como venganza, decidió denunciar estos hechos ante los servicios sociales. Cuando Michael se enteró de lo sucedido, acudió al puesto de trabajo de la chica y varios testigos aseguraron de que éste la atacó, tanto verbal como físicamente. Todo parecía haberse quedado ahí, pero, sin embargo, unos días después del incidente, Cheryl abandonó la ciudad junto con Sharon y nunca más se volvió a saber de ella. Tras el descubrimiento de las fotografías dentro del camión, la policía ató cabos y determinó que Frank la había secuestrado con ayuda de Sharon y que éste había acabado con su vida. Finalmente, Frank confesó los hechos y, tras una investigación más profunda, se determinó que el cuerpo sin identificar que se había encontrado años antes en un bosque se trataba de Cheryl. Por suerte, estas fotografías no sólo revelarían lo ocurrido con Cheryl Comesso, sino que serían clave para desvelar la verdadera identidad de Sharon Marshall. En alguna de estas fotografías aparecía una niña pequeña, de unos 6 años, rubia y de ojos azules. Estas fotografías eran mucho más antiguas que las de Cheryl, lo que hizo sospechar que la niña podría tratarse de Sharon, algo que en 2014 pudo confirmarse. En mayo de 2014, los investigadores decidieron volver a interrogar a Frank respecto a las fotografías. Finalmente, el hombre dio la información necesaria para poder identificar a la niña como Susan Marie Sevaskis, nacida el 6 de septiembre de 1969. Por lo visto, a finales de la década de los 70, Frank, conocido por aquel entonces como Brandon Williams, se había casado con Shandy Chitman, una madre divorciada con cuatro hijos a su cargo. Debido a su nuevo nombre, Shandy no tenía ni idea de quién era el hombre al que había metido en casa, ni era consciente de los crímenes que éste había cometido, por lo que en 1975 contrajeron matrimonio. Al poco tiempo, Shandy fue condenada a 30 días de prisión por un delito menor debido al cobro de unos cheques sin fondos. Este fue el tiempo suficiente para que Frank se llevase consigo a los cuatro niños sin que la mujer fuese consciente de ello. Por suerte para Shandy, dos de sus hijas, Allison y Amy, fueron encontradas en los servicios sociales, pero su hijo Phillips y su hija mayor Susan no aparecían por ninguna parte. Por lo visto, Frank había ido entregando a los niños en diferentes grupos de servicios sociales, pero decidió criar él mismo a la pequeña Susan de seis años. A partir de este punto, los dos comenzaron a mudarse a diferentes estados, cambiando sus identidades una y otra vez. Obviamente, Shandy Chitman intentó denunciar el secuestro de sus hijos y acudió tanto a la policía local como hasta al FBI. Pero desde allí le informaron que el hombre tenía derecho a llevarse a los niños y que éste tenía la custodia. Es por eso que Susan nunca constó como persona desaparecida y nunca se investigó su paradero. Finalmente, gracias a las fotografías encontradas en el camión, Shandy Chitman pudo identificar a su hija. Y tras un análisis de ADN, se determinó que Sharon Marshall, en realidad, siempre había sido Susan. Años más tarde, en 2019, un hombre llamado Philip Patterson se presentó en una comisaría diciendo que creía que él podría ser el hermano pequeño de Susan, ya que su madre adoptiva le había contado su historia y que ésta le había podido adoptar gracias a la mediación de Frank Floyd. Además, su madre adoptiva también le dijo que su nombre de nacimiento era Philip, al igual que el nombre del hermano de Susan. Un año más tarde, a través de las pruebas de ADN, se acabó confirmando que Philip Patterson era el otro hijo perdido de Shandy Chitman. Como habéis podido ver a lo largo del vídeo, Frank Floyd arrastra consigo una extensa lista de horribles crímenes que fue perpetrando a lo largo de más de 20 años. Sin embargo, hay uno que aún no he mencionado y que es relevante para dar cierre a toda esta horrible historia. Seguramente recordéis que él y Sharon, ahora identificada como Susan, habían tenido un hijo llamado Michael en 1989. Tras la muerte de su madre, el pequeño de tan solo dos años fue abandonado por Frank en un hogar de acogida. Por fortuna, éste fue acogido por una familia que cuidó de él, a pesar de los muchos problemas que éste padecía debido a las graves carencias que había sufrido de bebé. Básicamente, Michael tenía una edad mental equivalente a la de un niño de nueve meses. No hablaba y su control muscular era limitado. Aún así, gracias a su nueva familia y a la atención y los cuidados que éstos le proporcionaron, hicieron que el niño progresase en su desarrollo rápidamente. Tras un análisis de ADN, se concluyó que Michael no era el hijo biológico de Frank, por lo que a éste se le cancelaron todos los derechos de visita y se abrió la posibilidad de que el niño pudiese ser adoptado de manera oficial por su nueva familia. Este hecho no hizo más que cabrear a Frank, quien decidió tomarse nuevamente la justicia por su mano. El hombre comenzó a acechar tanto a Michael como a su nueva familia con la intención de recuperar al pequeño. Finalmente, en septiembre de 1994, Frank se presentó en la escuela infantil a la que acudía Michael y exigió ver al director. A punta de pistola, tomó al hombre y al pequeño Michael y abandonó el lugar. Horas más tarde, el director de la escuela fue encontrado con vida atado a un árbol. Sin embargo, no había rastro ni de Frank ni de Michael por ningún sitio. Dos meses más tarde de este hecho, Frank fue detenido en Kentucky y durante el interrogatorio, se negó a dar información sobre el paradero de Michael. El hombre afirmaba que Michael estaba a salvo y que lo había mandado fuera del país junto con unos familiares. Una historia totalmente rocambolesca. Finalmente, tras años de mentiras, en septiembre de 2014, Frank acabó confesando que había matado a Michael el mismo día de su secuestro y que había enterrado el cuerpo en algún punto de la Interestatal 35. A pesar de la búsqueda policial por la zona, jamás encontró ningún indicio de que el pequeño pudiese estar allí. Pero aún así, las autoridades consideran que la confesión de Frank es real y dan por cerrado así el caso de Michael. A pesar de todos los crímenes y de todas las condenas que pesan sobre él, Frank Delano Floyd nunca ha confesado ser el autor de la muerte de Sharon o Susan y éste ha permanecido en el corredor de la muerte hasta enero de 2023, cuando fallecería por causas naturales a la edad de 79 años.